Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Lodiplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, en esta ocasión para hablaros del parche 1.9 Acaba de salir hoy mismo, como viene siendo habitual en los parches, al menos en los de PC, ocupa un huevo, 3 GB de parche Y sí que sale un montón de correcciones, de mejoras, de rendimiento, de bla 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 Pero novedades, novedades, trae poquitas, alguna en Battle Royale y alguna otra en el modo Save the World Si queréis las vamos leyendo y lo vemos Apuntan arriba, aunque eso ya se sabe hace un montón de tiempo, que el modo de pesadilla antes de la tempestad, Fortnite Mers, dura hasta el día 29 Eso ya lo comentaron hace bastante, pero bueno, lo vuelven a remarcar Entonces, como novedades, son estas dos que ponen aquí Del Battle Royale, la plataforma de lanzamiento, que esto, bueno, de hecho os pondría también el trailer Es un salto, ¿vale? Una plataforma que pones ahí Saltas para arriba, vuelves a deslizarte como si cayeras desde el autobús Y puedes soltar luego la sombrilla en cualquier momento Interesante, por ejemplo, para entrar, como ponen en el vídeo, en algún fuerte que tengan por ahí hecho Te cuelas por arriba Pero claro, eso supongo que tendrá sentido cuando todavía el mapa es grande Porque si lo haces cuando el mapa sea pequeñito al final, que todo el mundo se hace el fuerte y se queden ahí esperando Será un poco hacer el tiro al pato Te verán venir a la legua y te podrán disparar mientras tú estás indefenso o mientras vuelas Con lo que no sé yo, supongo que sí que hay gente muy pro Que serán capaces de hacerlo, colarse sin que les des, entrarte y matarte Pero yo, con mi nivel de manquismo, no lo veo Lo veo complicado en las rondas finales Por el medio de la partida sí que puede ser unas risas Nada, ponen por ahí eso que una vez desplegada Cualquier jugador puede activarla O sea, tú la dejas en el suelo y cualquier persona que pase por ahí Podrá saltar por encima y lanzarse al vuelo Y no se podrá recoger y se podrá destruir como cualquier otra tampa Es la única novedad que ponen en el Battle Royale Tenéis también, que eso ya fue en el parche 1-8-2 o no sé en cuál El tema del arbusto, que también lo soltaron por ahí un día Tenemos esto de un puesto aquí nuevo Y es la historia esta que podéis como camuflaros en el arbusto Nadie os ve Se puede incluso como apuntar Que cuando apuntas, tú te ves como fuera del arbusto Pero realmente no te ven Y lo único que se nota es al moverse Si te caes o te disparan, se rompen, desaparecen, etc Pero también era un añadido interesante Estos dos sí que realmente son eso Son interesantes porque el resto de cambios que habían hecho Seguían siendo como copias de PlayerUnknown's Battlegrounds Con lo que seguía siendo un clon descarado Y al menos estas cosillas sí que dan un poco más de variedad Algo más de novedad, de aire fresco Y está bien que vayan introduciendo eso Cosas nuevas o diferentes de PlayerUnknown's Battlegrounds Se agradecen Como novedad también ponen por ahí Para el modo Save the Wall El tema de nuevas escopetas De hecho ponen por ahí Eso, una escopeta semiautomática poco común La embestidora rara, la pura sangre épica Y las trampillas legendarias No las he llegado a ver todavía Así que habrá que ver las stats de cada una de estas Para saber si realmente son interesantes Son mejores que las que teníamos ya por ahí Pero les daré un ojo Porque yo tenía un par de escopetas chetas Para mi personaje, para el soldado Y puede ser que alguna de estas Reemplace a las que ya llevaba ¿Vale? Habrá que verlas Notas del parche ya en general Para Battle Royale Interesante eso de disparar, asaltar y recargar Que ya no cancela el modo de apuntado Que también era un poco raro Que cuando hacías esto Se cancelaba el apuntado Tenías que volver a darle ¿Vale? Ahora ya lo mantiene Aumentan velocidades Bueno, de hecho No lo voy a leer línea por línea Para eso es una tontería Os lo pondré ahí en el link En la descripción y lo podéis consultar Pero sí que hacen eso Sobre todo un montón de corrección De errores, rendimientos Bueno, como siempre, ¿no? Cambios respecto al mundo Sí que indican eso Que han añadido unas escaleras nuevas En el Tomato Town En el pueblo Pomodoro Que conducen arriba a lo alto de la colina Sabéis que ha llegado a dar una vuelta Bastante considerable ¿Vale? Han puesto por ahí escaleras Se han intercambiado Algunas cosas pequeñas Por casas más grandes Se han ajustado precipicios También comentan que Se ha mejorado el tema de construcción En zonas con césped Que sabéis que pasaba, ¿no? Que el muro salía por debajo O salía como por encima Que ha dado un hueco Eso lo han mejorado Y han puesto que se puedan construir también En zonas donde el agua cubre muy poco Se pueden poner muros también En esas zonas con poca agua, digamos En el modo Save the World Salvar el mundo Bueno, opciones interesantes La de fabricar munición Que esto también me pasaba bastante Y era un coñazo Que tú ponías a castellar de munición a saco Y no te habías fijado igual Solo te cabían, pues yo qué sé 50 balas Te habías castellado 200 Y seguías castellándolas Y las tirabas en el suelo Con lo que no podías cogerlas Habías perdido todo el material Y se quedaban ahí muertas de risa Con lo que ahora han hecho ya Que no puedas fabricar más balas De las que realmente puedes guardar Que no tengan que caerse por ahí Y perderlas Las trampas de suelo paralizante Que hay allá de techo Las dos últimas trampas Que pusieron en el modo nuevo De Halloween Se pueden encontrar por ahí Por el mundo Como botín en los contenedores Supongo que, bueno Como suena a quedar Pues ya hacen que salgan por ahí Ponían Que habían arreglado Supongo que estará por ahí Habían arreglado el tema También de los cofres Que en la pantalla te decía Que habías ganado un cofre Yo qué sé Nivel 5 Y al volver te salía nivel 4 Y te estabas perdiendo loot Supuestamente lo han arreglado Yo he entrado Y no he visto que hayan dado Al menos no sale ningún mensaje Que te diga Te hemos dado tanto loot Que habías perdido Supuestamente dice que sí Pero no sé yo Dónde ha llegado a quedar ese loot Han actualizado también El almacén del juego Antitormentas Vale Ahora todo está ordenado Por clasificación Interesante también Que todo se destaquea Vale Podrán por ahí Los objetos se transferirán Como acumulaciones completas Un montón de correcciones Bueno ya sabéis Como siempre Realmente sí que hacen Un montón de cambios Pero son cambios Que aparentemente No se ven a simple vista Porque son un montón de bugs Que van arrastrando Vale Y que poco a poco Lo van mejorando Pero claro No son novedades Son simplemente cosas Que deberían funcionar bien Que no lo estaban haciendo Y que ahora por fin Van haciéndolo Han actualizado usualmente Los tipos de enemigos elementales No he llegado a ver Qué cambio tienen ahora Habrá que verlo Y que aumenta el rendimiento Cuando hay un montón De trampas por ahí puestas Yo no lo había notado Si que había hecho Alguna pantalla Que estaba repleta De trampas Con esa sobre todo De Halloween Que era rodear Toda la casa Completamente de trampas Ahí no lo había visto Vale y poco más Yo os digo que es una lectura Así un poco Transversal Vale Muy por encima Pero ya os digo No voy a leerlo todo Os dejo el enlace En la descripción Y si puedo Vale que también Me lo habéis pedido mucho Subiré algún Vídeo de gameplay De Fortnite Últimamente solo subía noticias Subía alguna guía No tantas como al principio Pero Si que es eso Gameplays no iba subiendo Primero porque De modo Battle Royale Hay muchísimos gameplays Vale Desde que lo hicieron gratuito Pues evidentemente Todo Dios sube Gameplays de Battle Royale Y hay gente muy buena Con lo que entiendo Que un gameplay mío De Battle Royale Donde quedo tercero Segundo Mato cinco Como mucho Cuatro Etcétera No será muy interesante Con lo que Igual en algún directo Si que haríamos Battle Royale Para reírnos Pero subir gameplays De Battle Royale No creo que lo haga Y del modo 6 de igual La putada es que Al principio Sé que jugaba Muchos de mis compañeros Con los que suelo jugar Habitualmente Podía haber grabado En ese momento Alguna partida No lo hice Y ahora No hay casi nadie jugándolo Y sería grabar un gameplay Yo solo jugando Con algún guiri Etcétera Que tampoco sé Si tiene mucha diversión Si tiene mucha gracia Ya sabéis Que en este tipo De modos de jugadas Y multiplayer Pues tiene más gracia O es más divertido Jugarlo con conocidos ¿Vale? Porque siempre se generan Rizas de cualquier acción Tonta Que no jugarlo solo Con desconocidos Que bueno Puede ser un poco Más fría la cosa Lo dicho Intentaré grabar alguno Sobre todo para subirlo Para los que lo pedís Y así Intentar ir haciendo un poco De Combinando las series Que voy subiendo Con algún gameplay más De Battle Royale Y del modo 6 de igual Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre ya sabéis Podéis darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De Fortnite Tenéis el Discord Para cualquier tema De consultas Y nos veremos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Un saludo a todos